Cada que se termina un producto es así como que se siente la emoción y se dice, este es mío. MIX, que Nahuatl quiere decir para ti, surgió de una iniciativa de encontrar un modelo de desarrollo autosustentable donde pudiéramos darle oportunidad a madres de familia para que de una forma productiva pudieran ellas encontrar un medio a través del cual generar dinero para sus casas, para sus familias, un ingreso adicional y a la misma vez para que pudiéramos destinar a la Casa de los Niños de Palosolo dinero para que esta institución pudiera encontrar una forma de subsistir. Yudia Char es una persona que cree fervientemente que el único cambio verdadero es aquel que llega a través de la educación. MIX está teniendo un triple impacto, que está padrísimo, estamos generando empleo para madres de familia y mujeres que desean superarse en la vida, estamos creando becas educativas para niños que de otra forma no podrían recibir una educación de calidad y estamos ayudando y beneficiando al medio ambiente. Pues parte del donativo que recibimos es MIX, nos ayuda con becas para que estos niños puedan recibir esta educación. Gracias. Gracias. Y nos vemos en un próximo episodio. Muy bien. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.